Música Vamos a aportar elementos que sirven para mejorar el trabajo de investigación que hicimos en un primer momento. A lo mejor desconocíamos los elementos teóricos o los procedimientos metodológicos, debe ser una investigación, pero lo importante es que lo hicimos y a veces acercamos algunos pasos. Lo que siento que hizo falta en nuestro trabajo de investigación que hicimos es que primero a lo mejor nosotros íbamos a detectar un problema de enseñanza-aprendizaje para poder partir y hacer la investigación, pero eso no lo hicimos sino que nosotros fuimos los que elegimos el tema generador. Lo otro es, lo que nos falta en el trabajo a lo mejor es profundizar más la investigación de lo que ya hicimos, interpretar la información de lo que recabamos, describir nuestra investigación y es lo que todos no, o sea que no lo tenemos, pues si lo investigamos, tenemos evidencias como videos, preguntas de entrevistas y así todo eso, pero falta la descripción de esa investigación, falta analizar esa investigación, yo pienso que eso es lo que hace falta en nuestro trabajo de investigación. En sí el tema es investigación, acción, a lo mejor muchos de nosotros podemos entender la investigación, acción de diferentes maneras, ¿no? En conclusión, compañeros, podemos decir de que la investigación, acción es una forma de investigar nuestra práctica. Como maestros podemos encontrar la autorreflexiva, como menciona el autor, volviendo con nuestra investigación, necesitamos reflexionar o autoreflexionar todos los conocimientos que hemos recopilado a través de la investigación que hemos hecho. El autor considera algunas fases que se tienen que pasar para que se lleve a cabo esta investigación, acción, en ningún sistema profesional, a todo el siguiente manera, sheets, etc. Bueno, en primer lugar es de clarificar, y segundo es de actuar, observar y reflexionar. Aquí nos va a entender de que tenemos que planear las actividades antes de ir a la investigación. En el equipo se comentaba hace rato que cuantos de nosotros, como sectores, hicimos una planeación previa antes de entrar a las investigaciones. Muchos decían que realizaron visitas domiciliarias, a lo mejor se fueron y en ese momento se les ocurrió preguntar algo de lo que vieron, de lo que observaron en ese momento. Pero lo que plantea el autor es que se tiene que planear y en lo posterior se tiene que ejecutar o accionar. Durante la investigación se tiene que llevar otra fase que es la observación y por último que es la reflexión. Y es lo que decía la compañera hace rato, se tiene que reflexionar de todas las actividades, todas las informaciones que se han recopilado. El autor también plantea diferentes modalidades que son investigación-acción del profesor, investigación-acción cooperativa, investigación-acción participativa. Podemos decir o podemos entender que en qué momento entra la respiración-acción como profesor es un poco complicado de entender, pero si nos damos cuenta todas esas modalidades se van a ir de la mano. El profesor tiene que realizar sus actividades cooperando en los hechos, entonces también usarse partícipe, es decir, cuando se realiza una investigación en las casas particulares, por ejemplo, la participación está del maestro, de los señores o de las señoras o de otras personas. En cuanto a las actividades con los niños, pues están los alumnos, están los padres de familia, están los maestros y otros agentes que se involucran en la educación. Y también hay otra modalidad que maneja el autor, que es el método biográfico, que contempla en cuatro etapas, que es la primera etapa inicial, segunda etapa registro, transcripción y elaboración de los relatos de vida, análisis e interpretación, presentación y publicación de los relatos biográficos. Se decía hace un momento de que todos los trabajos que se han investigado, pues no se tiene ningún escrito, no se ha relatado, como se dice en algunas de las etapas. Entonces, a lo mejor la tarea que tenemos es ya acordar con los trabajos elaborados de nuestras investigaciones. Se menciona también que tiene que haber videos, tiene que haber fotografías, pero también para eso necesitamos, como dice al final, que todo esto, la biografía, que puede ser la biografía personal, eso nos va a servir bastante para seguir mejorando nuestras investigaciones. ¿Cuánto de nosotros somos capaces de escribir de lo que estamos haciendo con nuestros alumnos? O si nos ubicamos sobre nuestras investigaciones de nuestro tema generador, o sea, a lo mejor no hemos avanzado en cuanto a la descripción, pues nada más, compañeros. Gracias. 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 Gracias.